Esta canción es mía Pelea, pelea Y querido Bratanato Baila por favor Y el pata en el partido Y el pata en el partido Y el pata en el partido Boca arriba Boca dos, River dos Di paso independiente Y el otro independiente Casi gana Y el igual a ti vuelta arriba Y después le hizo un gol Boca Y el pata en el partido Y fueron dos a dos Y eso No la acuerdo siempre Por fin no ganó River Por fin no ganó River Y el guante boca Y fueron dos a dos Boca dos, River dos Y fueron de los minutos Y casi hace un gol River Igual di la taja Y hizo gol Gachope Gachope, 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 Gachope Y después la hace Bueno